¿Por qué las fresas son una de las mejores opciones para usted? Soy Susan Barrowman, diatista registrada, y muchas veces cuando hablo con la gente acerca de la fruta me dicen, ¡Oh, tiene demasiada azúcar! Y entonces tenemos que tener la discusión en la cual explico la nutrición que tiene un tazón de fresas, no solo porque son realmente deliciosas. Así que vamos a hablar de las fresas por un momento. Así que aquí tengo un tazón. Estas son 100 calorías de fresas y es una porción enorme. Y mientras tiene aproximadamente 14 gramos de azúcar natural, no tiene grasa. Pero hay mucho más en estas fresas que solo 100 calorías. Este plato de fresas le va a dar un 100% de su valor diario de magnesio, 14% de su valor diario de potasio, 20% de su valor diario fólico, el 24% de su valor diario de fibra y un increíble 325% de su valor diario de vitamina C. Eso es un montón de nutrición en este plato de fresas deliciosas y sabrosas.